Saludos a todos, Manolo Rodríguez que les habla directamente de TAP Deportes y este es tu cafecito deportivo. Entérate de que en el béisbol de las grandes ligas los Cardenales de San Luis han adquirido nuevamente al lanzador de derecho Aiden Wainwright, este por un contrato de una temporada, aunque el receptor puertorriqueño de ayer Molina, quien también recibió una oferta en los pasados días, no la ha aceptado y no se sabe qué estaría pasando con el receptor puertorriqueño de ayer Molina. Por otra parte, Wainwright puso final a lo que eran los rumores de que los San Diego Padres podrían estar firmando y añadirlo a una potencia de rotación de lanzadores que tiene ya de por sí el equipo de los San Diego Padres. Por otro lado, en Boston están en busca de un bateador surto que juegue la primera base y el equipo de Alex Cora tiene en mira a dos peloteros y en estos son Mitch Moreland y también al venezolano Marwin González, quien también es un bateador de mucho contacto y podría jugar en otras posiciones, al igual que la primera base. En el mundo del boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez podría estar enfrentando a Billy Joe Sanders, esto luego de que la pelea se tuviese que cancelar por lo que fue la pandemia del coronavirus, pero ahora se estaría llevando a cabo a través de The Sun Pay-Per-View para el mes de mayo, podría ser el primero o el 8 de mayo del 2021. Así que bien pendiente a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram y también en Twitter bajo Tab Deportes para más información. El quarterback de los Houston Texans, The Sean Watson, oficialmente le pidió al equipo de los Houston Texans que lo cambiaran y este tiene en la mira como destino favorito el equipo de los Philadelphia Eagles. Por otra parte, el equipo de JJ Barea en España, el Movistar, no estará jugando este próximo sábado, así que el puertorriqueño no debutará este próximo sábado porque el equipo visitante cuenta con lo que se considera un brote de coronavirus y este juego ha sido detenido. No olvides seguirnos a través de las redes sociales bajo Tab Deportes, suscribirte a nuestro canal de YouTube bajo Tab Deportes y comentar también, compartir para que todo el mundo esté al día de lo que está sucediendo en el Locomundo del Deporte. Reportando desde la sala de redacción, Manolo Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!